Informa especial. Así es, César, buenos días, televidente Diable como habla Televisión Digital. Vea usted cómo han quedado estos dos vehículos en este accidente ocurrido aquí, como usted lo manifiesta, carretera al Zapotal. Aquí el vehículo color negro que ustedes van a observar en estos momentos estaba estacionado y su propietario alega que le fallaron las puntas muy temprano cuando todavía estaba oscuro en este sector por lo que decidió dejarlo estacionado en esta carretera que aquí en hora de la noche madrugada prácticamente no se observa nada. Mientras tanto el otro vehículo color gris, pues él venía ya saliendo del sector del Zapotal a tomar el Boulevard del Norte cuando asegura él que otro vehículo que venía de frente pues traía las luces bastante altas y esto le hizo perder la visibilidad impactando en la parte trasera del otro carro que estaba estacionado. Imagínese usted vea el tremendo impacto que prácticamente le ha deshecho toda la parte trasera a este vehículo. Él lo dejó aquí estacionado y tomando en cuenta pues que esta es una sola vía que va y viene de este sector bastante angosta afortunadamente el conductor como pudo logró pues que el impacto se diese en la parte donde va el pasajero y no llevaba ningún acompañante así que nadie salió lesionado solamente los fuertes daños materiales. Ya se encuentra aquí la Policía Nacional, han llegado ya los dos conductores y pues tendrán que determinar de qué manera arreglan. Pero como le digo afortunadamente ninguna persona salió lesionada, obviamente sí cuantiosos daños materiales para ambos vehículos. Con las imágenes de mi compañero Víctor el Niño Carranza regreso con ustedes al estudio. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Zuli Calix y solo nos queda decir mucha prudencia, mucha prudencia porque en el año 2019 muchas personas murieron en accidentes y quedaron lesionadas. Y quisiera decir algo Carolina y Cecia, será que hay mucha gente irresponsable manejando, que no realmente tiene conocimiento de las vías, de cómo conducirse en la carretera, no tiene precaución, no respeta los saltos, no hay una educación vial en el país porque es demasiado los accidentes. También el descuido, don Eduardo, recuerde que si usted se descuida un momentito y en el caso de los accidentes yo creo que influye mucho el tema del celular. Porque quizás usted viene, contesta una llamada, no se percata, hay otro vehículo frente a usted y vamos el accidente. Y en la zona norte donde es plano. Y los vehículos caminan, o sea, los conductores manejan a exceso de velocidad en muchos casos, así que. Para un accidente basta distraerse milésimas de segundos. Por eso nosotros hacemos el llamado a la precaución, a todos en general que revisen los vehículos, que salgan con tiempo para que no manejen a exceso de velocidad, también que.